Bien, ocho horas y cinco minutos, valga puntualizar que este comunicado lo dio el martes, este martes 12 de noviembre, el alcalde de la capital. Damos paso ahora a nuestra primera entrevista del día con el doctor en jurisprudencia Felipe Córdoba Pizarro, para hablar precisamente con él sobre las reformas tributarias durante la actual crisis energética. Doctor Córdoba, buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Me ayuda con el micrófono, por favor, doctor. Sí, estimado Javier, muchísimas gracias por esta entrevista, siempre a las órdenes. Un gusto saludarlo a usted y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias también por estar aquí en Unnoticias, doctor. Cuéntenos, Ecuador, nuestro país, enfrenta una de las crisis energéticas más profundas en la historia reciente del Ecuador, ¿no? Los racionamientos de hasta 12, 14 horas en varias zonas del país han colocado a todos los sectores productivos y demás en una situación realmente crítica. ¿Hacia dónde va este país con toda esta crisis eléctrica, doctor? Lo escuchamos. Así es, mi estimado Javier. Tenemos un estado que está en decrecimiento lastimosamente por un factor natural, por el cual depende la generación de nuestras hidroeléctricas. Y ya las autoridades han expuesto y exponen todos los días cómo se encuentra la situación a nivel estado. Pero es importante también tener en consideración algunos datos estadísticos para ver hacia dónde vamos. Por ejemplo, tenemos un producto interno bruto nominal que en el 2023 oscilaba a los 118 mil millones de dólares. No sabemos si es para el 2024 llegaremos a unos 15 mil o 16 mil millones de dólares. Son cifras que sí alarman. Tenemos un producto interno bruto en decrecimiento del 0.5 al 1 por ciento. Pero ya entrando a la situación energética que ha afectado y afecta, obviamente, a las cámaras, más que todo al sector industrial, al sector de producción, tenemos una pérdida diaria de 2 millones 400 mil dólares por hora y cada noche 16 millones, perdón, 19 millones 200 mil dólares. Ayer el Comité Empresarial Ecuatoriano estableció una cifra que estima unas pérdidas por los apagones que ascienden ya a 4 mil millones de dólares, además de un 5 por ciento de plazas de trabajo que ya no se cuenta por el momento. Muchas empresas también lo que están haciendo es estabilizar los grupos de trabajo de sus empleados en horarios de la madrugada, en horarios de la noche. Y sí es una situación que nos alarma. El tema de electricidad es muy delicado. Coca-Cola Sinclair ha decaído en un 20 por ciento de su capacidad total. Tenemos también la represa de Mazar que está pagando su embalse y ya está llegando al mínimo. Entonces, ¿a dónde recurrimos? A otras represas. Pero también tenemos que ver que los motores y todo el funcionamiento propio de las hidroeléctricas se siente afectado. Pero yo sí considero que tiene que haber, antes de dar la palabra, una solución viable. Por ejemplo, que desde la misma represa se generen unas piscinas gigantes donde se pueda volver a generar la electricidad y esto pueda permitir un sustento automático. Bueno, son ideas y alternativas, ¿no? Yo soy doctor en jurisprudencia. Los técnicos en la materia son quienes más conocen y comprendemos y entendemos que el Estado busca establecer maneras para poder dar una viabilidad inmediata y una solución viable al efecto. Sí, doctor. Y toda propuesta, toda sugerencia por el bien del país seguramente es bienvenida, ¿no? Pero hablemos del gobierno y de las acciones que está tomando en este sentido en la parte tributaria, económica. Si estas reformas tributarias previstas para noviembre de este año estarían enfocadas a reducir parte de los beneficios, doctor, e incentivos tributarios, ¿cómo impactarían en sectores esenciales como la salud, como la educación, también como los alimentos? Bueno, tenemos en este momento una población que está contraída. Los negocios se ven cada vez más afectados por la falta de luz. Aquellos que cuentan con generadores, sea en edificios, en locales. Ayer nomás estaba yo en un pequeño, generoso, mínimo, mini mercado en que pude notar de quien vendía que ya pide un mínimo de productos, sean cárnicos, lácteos, hasta los mismos helados, porque lastimosamente la producción baja. El Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de alivio financiero. Existen algunos ejes de materia tributaria que sí quisiera tocarlos. Algunos que no estoy de acuerdo y otros que considero que son apropiados. Vamos primero por los positivos, ¿no? Tenemos que se va a eliminar el IVA a las actividades de exploración, explotación y comercialización de recursos no renovables. Tenemos también el plan excepcional de pagos de 12 meses, porque no hay liquidez, de impuestos indirectos. Hablamos de lo que es IVA y retenciones de la fuente, tanto de IVA como de impuesto a la renta. Ahora, bueno, se realiza una venta, pero no muchas veces las personas pueden pagar. Sí, se emite la factura, se emite la retención, pero a veces no se cuenta con los medios para poder cumplir con el Estado. Y sobre todo en estos momentos críticos en pagar al Estado, si es que no se trabaja, no se puede vender. Si no se puede vender, no se puede generar ingresos y así también tributos, que son ingresos propios del Estado para sus propias arcas, ¿no? Pero hay dos ejes que son medios delicados. El primero es el determinar el impuesto a la renta, a las universidades privadas y a los institutos privados que generen utilidades que van los del 1 o 2%. Me dio complicado el aceptar esta situación, considerando que todas las utilidades que las entidades de educación puedan generar es exclusivamente para poder reinvertir en la misma educación, en ciencia, en tecnología. Hoy por hoy necesitamos estudiantes que vayan formándose en estas materias que tenemos situaciones como las que vivimos. Situaciones muy, muy delicadas, muy complejas, como es el tema de electricidad, el tema del agua potable. Hace poco ustedes ya exponían la situación que vive la capital de la República, en donde el señor alcalde de la ciudad ya está programando cortes de agua. Es una situación compleja, difícil. Otro es el impuesto a los automóviles usados que va a ser progresivo, ya no del 1% que se paga en la actualidad, sino hasta del 5%. El sector automotriz el día de ayer ya se pronunció y se encuentra muy preocupado por la situación. Imagínense lo que es vehículos usados en que la gente se pueda ver en una situación de vender su herramienta de trabajo. Se pagaría un 1% y ahora un 5% de manera progresiva. Y por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil hay de 61 o 60 patios de autos, solo el 20% está regularizado por la UAF. El resto también está pidiendo a las autoridades que implementen medidas para controlar. Este es un impuesto netamente, una medida netamente recaudatoria. Por ejemplo, tenemos un vehículo que se venda en unos 24 mil dólares, es un vehículo usado. El impuesto del 1% es 2 mil 400 dólares. Si vamos hasta el 5%, perdón, 240 dólares. Si vamos hasta el 5%, hablamos de 1 mil 200 dólares. ¿A dónde nos lleva la economía? Se va a vender el auto usado más IVA. Usted ve que los patios de autos a nivel nacional parecen concesionales, están llenos de autos. La gente no tiene la capacidad para adquirir y también la gente pierde capacidad para vender. Llenos de autos y de informalidad, doctor Córdoba. Ahora, todo esto en medio del proyecto denominado Ley Orgánica para el Alivio Financiero y Fortalecimiento Económico de las Generaciones en Ecuador, dice el gobierno. Busca respaldar a las familias, garantizar la estabilidad laboral, apoyar a los jóvenes y emprendedores. Y dentro también está lo que las empresas que mantengan a sus trabajadores y no disminuyan plazas de trabajo en los próximos meses, noviembre, diciembre, recibirán incentivos fiscales. ¿Cuál es la lectura que se hace sobre esto también, doctor? Consideramos que además el Estado quiere brindar un bono de 400 dólares a los jóvenes. ¿De dónde va a sacar el Estado para poder cubrir esta brecha que se va a generar? Jóvenes que hoy por hoy en la actualidad están buscando alternativas en otros países que les brindan vivienda, les brindan oportunidad de estudiar o también oportunidad de poder trabajar. Hablamos de países como Canadá, Doha, por dar ejemplos, empresas que por un lado usted dice que buscan incentivo tributario, pero también tenemos una normativa que está en un proyecto de ley donde se establece que va a haber un seguro de desempleo para trabajadores que cesen sus funciones desde noviembre, desde este noviembre hasta enero de 2025. Es complicado, ¿no? También se busca a través de reformas del Instituto Económico de Seguridad Social y parar la coactiva, parar aquellas acciones de cobro que obviamente son inmediatas para deudores y por el contrario, buscar beneficios para aquellas personas naturales o jurídicas que deban al IES y que puedan con sus fondos de reserva pagar estas deudas siempre y cuando sus fondos de reserva no estén comprometidos con créditos del BIES, del Banco del Instituto Económico de Seguridad Social. Por un lado, el Estado sí busca fortalecer, busca ayudar a la economía, pero por otro lado, también condiciona bajo la situación actual que viven los ecuatorianos. Ahora, entonces, ¿cuáles serán estas consecuencias económicas, también sociales? ¿Qué es lo que está realmente en juego, entonces, doctor Córdoba? También dentro de toda esta crisis, los apagones, el mal servicio eléctrico en nuestro país, que se menciona que se puede reducir el crecimiento del PIB para finales de este mes o para finales del 2024 y también un decrecimiento en el 2025. Así es, y lo heredará, sea el gobierno que se mantiene o el nuevo gobierno, como también este gobierno ha heredado una crisis energética que se venía desde antes, una crisis que tal vez tuvieron las herramientas de los insumos. Vemos que la Senado se expone de manera continua a la situación que se está presentando y alertando a las autoridades de lo que se venía a venir. Posiblemente el gobierno se topó con una situación pública en las distintas entidades de difícil manejo y aquí tenemos las consecuencias. Las cifras ahora por sí solas es una herencia que va a recibir el gobierno el próximo año, un gobierno que tal vez continúe. Imagínese usted un nuevo gobierno con un nuevo presidente o presidenta que deba buscar alternativas que ya tendrían que estarse ejecutando en este momento, independientemente de quién gane. Hablamos del país, hablamos de la situación de los ciudadanos, de la gente que en realidad no puede trabajar y además de eso tienen que invertir en generadores. Usted ve que inclusive en la vía pública ya se vienen generadores. Es impresionante cómo por un lado se genera oportunidad, pero por otro lado también se genera un gasto de donde no tiene la gente para poder cubrirlo. Esperamos entonces tocar fondo. Usted planteaba esto en un análisis, doctor Córdoba, o cómo actuamos, quién va a actuar en toda esta situación. Y le menciono esto también porque el FMI también ya ha advertido que la escasez de electricidad, la crisis eléctrica en nuestro país, desalienta la inversión, reduce también la confianza empresarial y genera un entorno de incertidumbre. Condiciones que erosionan todo este crecimiento o este posible crecimiento económico en el Ecuador. Pero también recordemos que el FMI ha puesto condiciones para que el país pueda acceder a un préstamo de 4 mil millones de dólares pagadero a cuatro años. Un préstamo que en algo va a alivianar la situación que se encuentra el Estado. Y sí, no es solo de conocimiento del Ecuador. Estamos viviendo una crisis de agua a nivel mundial, una crisis de electricidad a nivel de Latinoamérica. No somos el único país. Otros países están implementando medidas que puedan fortalecer esta situación. Buscamos comprar electricidad de Colombia, pero estamos acogiéndonos a medidas desesperadas en que esa crisis eléctrica a empresas privadas colombianas es bastante costosa y va a tener una situación que al país le va a tocar asumir de manera emergente. Crisis que las vivimos, sí, por un lado estamos cerca de tocar fondo, pero por otro lado los ecuatorianos somos fuertes y tenemos la capacidad de reinventarnos y buscar alternativas que nos permitan salir adelante. Entre esas alternativas, ¿qué es lo que puntualmente propone usted, doctor Córdoba? Bueno, yo dentro de mi análisis siempre propuse el hecho de que el IVA no tenía que generarse el 15% hasta finales de este año o la continuidad del año siguiente. Tenía que haber una posición en que se devuelva el IVA al 12%, sobre todo en estas épocas navideñas, para que se pueda generar un poco más de comercio. La gente está contraída, sin embargo, es una época de oportunidad en que la gente puede sacar adelante sus productos de aquellos que los ha producido aquí en el país, que es de manera formidable, extraordinaria, o aquellos que ha podido generar una importación de productos, mercaderías, para poder venderlas en esta época navideña, pero también un IVA con un impuesto tan alto y con una ley que ahora busca incentivar el pago de impuestos indirectos, como la ley del IVA y las detenciones en la fuente, pero va a llegar a acumularse el próximo año, va a llegar a acumularse y le va a tocar asumir al nuevo gobierno con nuevas reformas tributarias en las que ya no sabemos por dónde raspar la olla, ya estamos cayendo a las universidades, entidades y fines de lucro, imagínese cómo llegamos a esa situación, ahora también los carros usados, o sea, la gente, hay que mirar un horizonte, como le digo, el ecuatoriano es capaz de establecer medidas, es capaz de poder reinventarse, tenemos acciones a través de redes sociales, negocios que están emprendiendo y los jóvenes son quienes marcan la diferencia en eso. Por algo, somos una economía que no precisamente somos altamente industrializada, doctor, sino más de servicios, ahí está el tema de emprendimientos y también de la capacitación, de la formación, a jóvenes que están ávidos por querer también crear su propio negocio en un país de pocas oportunidades. Y jóvenes que están partiendo al extranjero, ¿no? Es muy claro eso, el aparato productivo del país también vive una situación en que el Estado ha sido y ha sido durante décadas paternalista y no ha dado la oportunidad, inclusive la norma constitucional, de que la empresa privada pueda crecer por sí sola y pueda también asumir situaciones que al Estado le toca hacerlo. Por ejemplo, servicios tan básicos como la luz, el agua, la educación, las vías públicas, ¿por qué no trabajar con el sector privado? ¿Por qué no reformar las normas pertinentes para que el sector privado pueda invertir no solo aquí, sino traer inversión? Es lo que necesita el país, lo que muchos países ya lo están haciendo. Y Perú es el ejemplo, con el nuevo puerto que está haciendo realmente a romper a nivel de Sudamérica estas acciones que obviamente van a perjudicar a puertos ecuatorianos como los tenemos en Guayaquil. Pero es así, hay países que independientemente del sistema político buscan que su economía sea mucho más dinámica. Doctor, y dentro de esta crisis energética, zonas industriales que ya se menciona que van a permanecer hasta 64 horas sin energía, empresas que ejecutan planes para intentar de alguna manera evitar suspender por completo a su producción y sobre todo evitar prescindir de sus empleados. Una situación absolutamente compleja, doctor Córdoba. Claro, pero el hecho de prescindir de sus empleados también les toca a los empresarios buscar la manera de llegar a un acuerdo con sus empleados para pagarles lo que por liquidación les corresponde. Empresas que también han invertido en generadores, pero que no pueden mantenerlos más de 12 o 14 horas prendidos, porque también sus generadores llegan a una capacidad máxima de uso y pueden dañarse. Entonces, ahí es donde va la producción. Como le mencionaba, 4 mil millones de dólares en que se ha dejado de producir por estos efectos de la luz. Las cámaras también se hacen presentes. Vemos en distintas redes sociales que miembros de estas entidades sin fines de lucro que representan a los sistemas de producción, de exportación, hacen un eco y alzan la voz para poder ver alternativas. Se reúnen con representantes del Estado, con ministros. Ayer nomás escuchábamos a la señora ministra de Energía exponer alternativas a situaciones que ya no sabemos si es que en realidad podrá ser. Entendemos el esfuerzo del Estado, entendemos que es una situación natural, pero también entendemos que ya tienen que verse alternativas que no tengan que depender del uso de una fuerza natural como son las lluvias. Por ejemplo, la implementación de energía solar o compra de generadores de combustión interna, que es lo que están planteando o ya desarrollando algunas industrias, doctor. Ahora, Ecuador tiene una economía dolarizada desde hace más de 20 años. Conocer esas implicaciones que tiene el fortalecimiento de la moneda en el país a veces se torna complicado comprenderlo, ¿no? Pero el dólar se fortalece tras la victoria, hablando un poco de geopolítica, de economía internacional, doctor. ¿Se fortalece el dólar tras la victoria de Donald Trump? ¿Y también qué implica eso para nuestra economía? Por supuesto. Hablamos de un presidente que ha sido nuevamente electo en los Estados Unidos de América, un presidente que es empresario, un presidente que busca siempre, primero, fortalecer las empresas americanas, las de producción. Hablamos del sector automotriz, del sector industrial, del sector energético, cuyo beneplácito de ser presidente de la República del Ecuador ha sido de público conocimiento. Y ahí es donde tenemos que enfocar la inversión. Somos una economía dolarizada, el dólar es lo que nos ha sostenido. Y creo que todas las acciones y implementaciones que usted, inclusive, hace un momento los mencionaba, de otro tipo de energía, energía volcánica, tenemos que mirar hacia otras economías donde este tipo de factores han sido exitosos y simplemente no hay que inventar, hay que replicar estos factores que permitan generar el motor que mueve la economía ecuatoriana con inversiones que sí, va a tomar su tiempo, va a tomar sus meses, pero si vamos enfocados hacia un camino donde tengamos una luz al final del túnel, creo que como ecuatorianos no solo lo reinventamos, sino que seremos exitosos. Doctor, muchísimas gracias por la entrevista y estaremos atentos a toda esta situación de crisis eléctrica que, dicho de paso, Ecuador ha pasado 20 días enteros sin luz, si se suman ya todas las horas de los apagones que llevamos hasta ahora. Pues da la invitación a una próxima oportunidad para seguir analizando toda esta situación. Siempre a las órdenes, es un gusto y muchas gracias por esta invitación. Bendiciones para todos. Muchas gracias al doctor de jurisprudencia, Felipe Córdoba Pizarro, experto tributario. 8 horas 25 minutos.